Constantemente nos enfrentamos a diferentes situaciones que pueden dañar de una o de otra manera a nuestras finanzas. Pero hay tres principales enemigos de nuestras finanzas personales de los que te quiero contar en este video, que además son relativamente fáciles de vencer. Y que una vez vencidos, como vamos a ver, de forma bastante literal, nos pueden ahorrar miles o cientos de miles de pesos o hasta generar millones de pesos en las siguientes décadas. Vamos a hablar de estos tres principales enemigos. Por cierto, en este momento ando celebrando el cuarto aniversario de este canal, así que mi curso de finanzas personales tiene 40% de descuento utilizando el cupón CUARTOANIVERSARIO en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en finanzas y banca, y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales que debieron enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces, vamos a enfocarnos en estos tres principales enemigos de las finanzas personales de los mexicanos, aquellos que tienen un impacto bastante grande. Porque mientras que, como decía en la introducción, hay varios que pueden tener impactos por aquí y por allá, estos principales tienen impactos de cientos de miles, a veces hasta de millones de pesos durante nuestra vida. Entonces, empecemos con el primero de ellos, que son los pagos chiquitos. Que hay esos famosos pagos chiquitos hechos a la medida para engañar a nuestro cerebro y que piense que las cosas van a salir baratas o que va a ser muy fácil pagarlos y que están dentro de nuestro presupuesto, cuando muchas veces no es el caso. Para ver esto muy directamente, podemos tomar un ejemplo específico de una pantalla que nosotros quizás queremos comprar. Si nosotros vamos a una página de una empresa muy famosa para pagar muy fácilmente en pagos chiquitos, nos encontramos de que esta pantalla que nota que es la misma, Hisense 55A6H, está en $12,500 pesos más o menos, pero fácilmente $229 pesos semanales. Que ahí para empezar empieza un poco la trampa, porque $229 pesos semanales son más de $900 pesos al mes. Pero, ay, nos lo dividen en semanas, entonces se escucha un poco más pequeño. Además de que estos son en 102 semanas con 10% de enganche, lo que significaría desembolsar más de $24,000 pesos, que es el doble del precio de contado. Pero, además, si nosotros empezamos a comparar como siempre deberíamos hacer cuando compramos algo, podemos ver en otro de estos negocios, en donde también tenemos muchas facilidades de pago, que para empezar el precio es muchísimo menor, no está en $12,500, está en $8,000. Eso quiere decir que si compramos en Electra, que era la primera opción, en realidad pagamos el triple, más de $24,000, cuando cuesta $8,000 en Coppel, que Coppel también tiene ahí su opción quincenal. $468 pesos y se escucha muy fácil, Coppel es un poco más transparente y nos dice que eso terminaría siendo $11,200 en 24 quincenas en un año. Pero, si seguimos comparando, nos damos cuenta que si buscamos en otro lado, en Liverpool, por ejemplo, el precio podríamos encontrarlo ligeramente menor, de contado, en lugar de $8,000 pesos, $7,932. Que, por cierto, Liverpool está haciendo algo terrible aquí diciendo que según cuesta $23,500, obviamente en ningún lado estaba en ese precio. Ya vimos en Electra, ya vimos en Coppel. Liverpool está haciendo su propia estrategia un poco cuestionable, diciéndonos que tenemos un descuento que en absoluto es cierto. Pero podemos llevar las cosas un poco más y comparar, por ejemplo, en Amazon y darnos cuenta que el precio es aún menor. No es de $8,000, no es de $7,900, es de $7,300. Y Amazon sigue haciendo por ahí un descuento de $23,000, según. Pero te recomendaría que siempre cuando estás comprando precios utilices una extensión que se llama Kipa, que está para Google Chrome, está para Firefox, Safari, Edge, Opera, etc. Que lo que va a hacer es que en todas las páginas de productos listados en Amazon vas a ver esta gráfica de los precios históricos de cualquiera de estos productos. Por ejemplo, en el último mes nos podemos dar cuenta que en realidad nunca estuvo en los $9,000 que dice Amazon, que es el precio de lista. Sí, por ahí tiene momentos en los que usados salen más caros por alguna razón, pero en caja de compra nuevo siempre está por ahí de los $7,300. Es más, a veces hay ofertas de almacén en $6,788. Y podemos ver el histórico de tres años de un año. Hace un año estaba en $10,500. En ningún momento estuvo cerca de los $23,500 que dice Liverpool, de los $16,300 que dice Coppel o de los $12,500 que dice Electra. Entonces, de por sí empiezan con eso diciendo que el precio es más caro. Y además le añaden en estos pagos chiquitos un montón de interés. Claro, los pagos chiquitos hacen que todo se sienta muchísimo más fácil. Nota en esta gráfica como el pago de contado, que es el color verde, solo sería un pago gigante el primer mes. Después nos olvidamos de eso, pero es un pago gigante el primer mes. Mientras que en Electra el primer mes es un poco más porque hay 10% de enganche, pero los demás son meses más fáciles de pagar. En especial si lo dividimos en semanas, son semanas fáciles de pagar, o al menos que se escuchan fáciles de pagar. Lo mismo con Coppel, bastante similar a Electra menos el enganche del primer mes. Pero nota que parece ser la mejor opción en esta gráfica, al menos son los meses sin intereses, que por cierto estaban disponibles en esa página de Amazon. Nosotros podemos pagar exactamente lo mismo que de contado, pero en pagos chiquitos más fáciles. En este caso, en 12 meses, sin generar intereses. Terminamos pagando muchísimo menos. Y eso lo podemos ver en esta gráfica que dice ¿Cuánto pagaríamos en dos años pagando de contado? Que pues obviamente simplemente pagamos al principio y ya. Pagamos $7,300 en total. Mientras que si utilizamos Electra, nosotros terminamos pagando, como decía, más de $24,000. Esta gráfica muestra en color rojo el desembolso acumulado que tendríamos que hacer si pagamos en pagos chiquitos con Electra. Similar en Coppel, que en este caso, en el primer año ya terminaríamos de pagar. Por eso la gráfica deja de crecer. Pero nota que en el caso de los meses sin intereses, sí empieza a crecer poco a poco la gráfica, pero en cuanto llega al mismo nivel que de contado, deja de crecer. Entonces de contado o meses sin intereses parecen ser las mejores opciones. Pero los meses sin intereses tampoco siempre son nuestros aliados. Si se nos salen de control y ya no podemos pagar todos los meses sin intereses que hemos acumulado, que estamos pagando la pantalla, meses sin intereses, el celular, meses sin intereses, la lavadora, el reflejador, todo a meses sin intereses, todos esos meses se acumulan y de pronto podría ser difícil o imposible pagarlos y la tarjeta de crédito aún nos cobraría intereses. Entonces los pagos chiquitos que nos cobran tremendos intereses o incluso meses sin intereses salidos de control son un tremendo enemigo para nuestras finanzas. Si tú en este momento estás pagando muchas cosas en pagos chiquitos, sea Electra, Coppel, alguna otra tienda o en meses sin intereses con tarjetas de crédito y todo esto ya se te salió de control, lo que debes hacer es dejar de gastar de esta forma, decidir incluso destruir tus tarjetas de crédito porque en este momento no las puedes controlar y al contrario, simplemente utilizar el dinero que ya tienes disponible en efectivo o en tu tarjeta de débito. Definitivamente entiendo que hay algunas compras que queremos hacer, que debemos de hacer incluso y que no hay otra forma de pagarlas más que a pagos chiquitos, pero una pantalla no es necesaria, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y decidir, ¿sabes que si un refrigerador lo necesito porque si no mi comida se echa a perder? Ok, la única forma en que puedo hacerlo en este momento, pagos chiquitos, hazlo, pero definitivamente limítate a aquellas cosas que son necesarias o estás dañando tus finanzas personales simplemente por no ser paciente y ahorrar hasta poder pagar las cosas de contado. Por cierto, mi curso, el patrocinador de este video te puede ayudar justamente en este proceso de pagar tus deudas si ya las adquiriste. De nuevo, en este momento tiene 40% de descuento en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Ahora, el segundo enemigo de nuestras finanzas personales son todos estos bancos que no nos pagan nada de intereses por el dinero que tenemos ahorrado en ellos, porque es muy común que nosotros tengamos una cuenta de débito, una cuenta de cheques en la que nosotros tenemos algo de dinero ahorrado, que sea que es dinero que estamos ahorrando precisamente para un objetivo en el futuro, para comprar una pantalla de contado, por ejemplo, o es dinero que aún no estamos utilizando, que vamos a utilizar durante el resto de la quincena o el resto del mes, que no genera nada de intereses. Ah, pero los bancos sí nos cobran intereses altísimos, ¿verdad? Bueno, cada vez hay más instituciones financieras que sí nos están generando rendimiento por ese dinero que está ahí guardado, sea un día, a veces un mes, a veces periodos más largos y así lo decidimos, pero ya nos empiezan a generar esos rendimientos. Y es que no solamente se trata de los rendimientos que nuestro dinero pueda generar en una de estas cuentas, sino del valor que está perdiendo nuestro dinero debido a la inflación cada mes que no está invertido. Los últimos 20 años en México experimentamos una inflación promedio anual de por ahí del 4.7%. Eso quiere decir que constantemente el valor de nuestro dinero es cada vez menos, pero 4.7% no se escucha bastante elevado. Y tampoco un 5.93% que es la tasa de rendimiento promedio que los CETES a 28 días han pagado, que es más o menos la tasa que podríamos justamente generar en promedio en alguna de estas instituciones financieras que te mencionaba ya pagan algo de rendimiento. Y tal vez por eso los ignoramos porque perder 4.5% anual o generar 6% anual no suena mucho. Si es 6% anual de rendimiento estamos generando 50 pesos al mes en un ahorro de 10.000 pesos suena bastante poco. Dejar 10.000 pesos ahorrados debajo del colchón o en una cuenta de banco que no paga rendimiento solamente significa perder 40 pesos al mes con respecto a la inflación entonces efectivamente esto podría sonar poco. Pero conforme el tiempo es más largo que ese dinero se va a quedar ahí sin hacer nada la diferencia puede ser tremendamente grande. Por ejemplo si con estas tasas promedio que hemos experimentado en los últimos 20 años dejáramos por 20 años esos 10.000 pesos sin hacer nada seguiríamos teniendo 10.000 pesos claro pero debido a la inflación 20 años después solo nos alcanzarían para lo que hoy alcanzan 3.800 pesos en 20 años nuestro dinero perdería 62% de su valor. ya no se oye tan poquito ¿verdad? Lo que es más por el otro lado si ese dinero si lo hubiéramos ahorrado en una de estas cuentas que generan rendimiento si utilizamos los promedios de los últimos 20 años 20 años después tendríamos no 10.000 pesos sino 31.500 que nos alcanzarían para lo que hoy necesitamos 12.500 pesos la diferencia entre que nuestro dinero crezca de 10.000 a 12.500 ya contemplando la inflación o que decrezca de 10.000 a 3.800 está en simplemente pasar nuestro dinero de esos bancos que no nos pagan nada a uno de los bancos que sí nos pagan entonces si en este momento tienes dinero que estás ahorrando en el corto, mediano o largo plazo y que lo estás ahorrando en un lugar que no genera rendimiento lo puedes pasar a una de las 7 cuentas de las que hablé en un video que te dejo aquí en las tarjetas que en este momento ya están generando rendimientos y si esto es también algo que se cubre en mi curso de finanzas personales con ese 40% de descuento si quieres aprender a ahorrar muchísimo más a detalle en el corto, mediano o largo plazo y finalmente el tercero de estos grandes enemigos de las finanzas personales de los mexicanos son las Afores o más bien tomar muy poco riesgo al invertir en el largo plazo y es que ¿sabías que expertos como Warren Buffett que no necesita introducción o John Bogle que fue el fundador de Vanguard que en este momento es la segunda empresa de administración de activos más grande en el mundo recomiendan que incluso en el retiro invirtamos por ahí de 50% de nuestro capital si no es que 60% en acciones y el resto en deuda gubernamental las acciones siendo una inversión con relativamente algo riesgo la deuda gubernamental con relativamente bajo riesgo para alguien que apenas tiene 25 años estos expertos normalmente recomendarían un portafolio que invierte 80% en acciones solamente 20% en bonos esto porque hay muchísimo tiempo por delante para que su dinero crezca y que se recupere de cualquier eventualidad negativa que pueda suceder de exponer a altos riesgos su inversión a los 20 25 30 años las personas podemos tener décadas por enfrente antes de empezar a hacer retiros de nuestras inversiones además de que en nuestra juventud tendemos a querer o a poder soportar mayor riesgo sin embargo los fondos de una fore destinados para las personas que nacieron después del 95 es decir que máximo tienen 28 años invierten 30% en acciones 70% en deuda Warren Buffett o John Bogle ni siquiera recomiendan esta estrategia tan conservadora para quien ya se retiró muchísimo menos para alguien de 28 27 26 25 años ahora entiendo perfectamente por qué las afores funcionan así es el retiro de las personas y las personas normalmente si no tenemos experiencia al invertir definitivamente no queremos que la inversión que es para nuestro retiro de pronto caiga que veamos que el valor de nuestra inversión ahora es menor que por ejemplo es lo que sucedió en 2022 muchísimas personas se asustaron al ver que el saldo de su afore había bajado porque en 2022 el valor de muchísimas inversiones bajó bastante rápido y eso que el riesgo que están tomando las afores al invertir nuestro dinero es muy bajo pero conforme nos vamos familiarizando más con el mundo de las inversiones y entendemos que estas subidas y bajadas son naturales queremos empezar a invertir de forma muchísimo muchísimo más agresiva definitivamente lo opuesto a lo que está haciendo un afore que está destinando 30% a renta variable 70% a renta fija o a deuda cuando de nuevo los expertos recombinan en la juventud un 80-20 más que lo opuesto y es que hay que entender que esta distribución muchísimo más que las inversiones específicas que se realizan en acciones o en deuda según este mismo John Bogle en su libro El pequeño libro para invertir con sentido común explican el 94% de nuestros rendimientos entonces por ejemplo en estas afores la mejor afore para las personas nacidas después en 95% que en este momento es sin bursa que invierte más o menos con una distribución de 30-70 tiene en este momento un indicador de rendimiento neto de 6.34% que este indicador representa al rendimiento generado en los últimos 10, 5 y 3 años en diferentes pesos por ejemplo los rendimientos de los últimos 10 años contemplan el 50% del indicador mientras que el rendimiento de los últimos 3 años solamente contemplan el 20% del indicador pero entonces con esta distribución de 30-70 indicador de rendimiento neto de 6.34 si fuéramos ultra agresivos y solamente invirtiéramos 100% en acciones a través del S&P 500 que es este índice que junta a las 500 empresas más grandes en Estados Unidos el indicador de rendimiento neto sería de 9.42% pero incluso si no somos tan agresivos y tenemos una distribución 100% en acciones 0% en bonos y más bien usamos una distribución 80-20 como lo recomienda Warren Buffett o muchos otros expertos para quien es muy joven como lo es alguien nacido después en 95 el indicador de rendimiento neto que podría haber generado esta distribución es de 8.98% sin embargo estos indicadores o estos rendimientos no cuentan toda la historia sí muy claramente 8.98% es más que 6.34% pero 2.5% no se escucha como a muchísima diferencia hasta que utilizamos el interés compuesto y contemplamos que estas personas tienen 25 años por ejemplo entonces si estas personas de 25 años invierten durante 40 años en una Afore obtendrán completamente diferentes resultados si el indicador es de 6.34 o si es de 8.98 contemplemos un ejemplo de una persona que gana 6.300 pesos al mes según ese ingreso se hacen diferentes aportaciones a su Afore año con año por cierto en este momento de 2023 a 2030 esa aportación es cada vez mayor por parte del empleador pero a partir de 2031 se mantiene en el mismo porcentaje contemplando todo esto una persona de 25 años en 2023 que gana 6.300 pesos mensuales y que va a ahorrar por 40 años en una Afore que tiene ese indicador de rendimiento neto de 6.34 por ciento juntaría 1.227.500 pesos pero si esa misma persona generara un rendimiento de 8.98 por ciento en el mismo plazo con el mismo ingreso juntaría 2.450.000 pesos el doble esa diferencia de 2.64 por ciento entre 6.34 y 8.98 significa tener el doble de dinero a lo largo de 40 años entonces como que si las Afores son un buen enemigo para nosotros pero no por ser las Afores sino porque simplemente invierten de forma muy conservadora a las Afores creo que simplemente hay que verlas como dinero adicional que nuestro empleador nos está dando que se está guardando para nuestro retiro entonces ya por ley nuestro empleador está haciendo algo por nosotros por nuestro retiro pero nos lo debemos a nosotros mismos también aportar para nuestro propio retiro y si no hacerlo a través de una Afores que invierte de forma muy 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 conservadora hacerlo de forma muchísimo más directa de forma muchísimo más agresiva en especial si faltan más de 10 años para nuestro retiro si quieres aprender muchísimo más a detalle de cómo es que puedes crear un plan te voy a dejar un video aquí en las tarjetas de cómo crear un plan de inversión que le gana a los expertos y que le ganará muy fácil a tu Afore si la Afore sigue invirtiendo de esta forma tan conservadora pero teniendo en cuenta justamente esta distribución tan recomendada para los jóvenes de 80-20 o incluso un poco más conservadora de 70-30 o eventualmente 60-40 significa que el porcentaje que se destina a acciones de preferencia lo haces a través de un índice como el S&P 500 que de nuevo es el que junta a las 500 empresas más grandes del mundo y el resto el porcentaje que se destina a deuda lo haces a través en México de bonos que los bonos los podemos comprar desde ese test directo a 3, a 5, a 10, a 20 o hasta 30 años dependiendo de cuánto tiempo falta para nuestro retiro es el plazo que nosotros podríamos elegir y entonces existe este balance si tenemos una inversión en acciones con alto riesgo pero también una inversión en bonos con bajo riesgo para que el riesgo se balancee pero que cuando estamos muy jóvenes queremos que el porcentaje en acciones sea muchísimo más grande cerca al 80 quizás 90% pero conforme nos acercamos a nuestro retiro ese porcentaje vaya bajando hasta que ya sea un 50-50 quizás 40-60 dependiendo del riesgo que queremos tomar pero definitivamente no 30-70 cuando apenas tenemos 25 mi curso de finanzas personales también cubre todo esto de cómo ahorrar para nuestro retiro entonces si te interesa tiene ese 40% de descuento por este cuarto aniversario del canal ahí abajo en la descripción pero en fin ahí lo tienes espero como siempre que este video te haya sido de utilidad que sepas que hay que evitar esos pagos chiquitos hay que evitar pagar intereses de preferencia simplemente comprar lo que ya tenemos el dinero listo para pagar que hay que contemplar que ahorrar solamente debajo del colchón o en un banco que no nos genera rendimiento significa perder dinero todo el tiempo e incluso perder del crecimiento que puede generar si lo empezamos a meter algunas cuentas instituciones financieras que empiezan a generar rendimiento y que sobre todo si estamos muy jóvenes debemos asegurarnos de que invertimos con muchísimo más riesgo porque eso tiene su recompensa definitivamente no significa invertir en cualquier cosa para eso te dejé el video de cómo crear tu plan de inversión que le gana a los expertos pero si se trata de al menos cuando se trata de nuestro retiro no depender solamente de la fore porque definitivamente está invirtiendo de forma muy muy conservadora contemplando la edad que podrías tener nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.